De las defunciones en estudio, se confirman 8 por el virus de influenza AH1N1, por lo que el número acumulado hasta el momento es de 50. Reiteramos que más del 80% de las defunciones han ocurrido en personas con factores de riesgos y muchos de estos fallecieron después de un periodo prolongado de hospitalización en las unidades de cuidados intensivos y con otras complicaciones asociadas. Esta situación está descrita en la forma como se comporta esta enfermedad en todo el mundo. El MINSA, la Caja del Seguro Social y el sector privado brindan todas las atenciones necesarias a las personas afectadas. El Ministerio de Salud se mantiene permanentemente en vigilancia y activo para detectar cualquier situación de salud que se presente en el país, sea en humanos o en animales, porque trabajamos en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el sistema de vigilancia epidemiológica es todos los días del año. Vamos a hacer lectura de un comunicado que el Ministerio de Salud, con el interés de mantener a la población informada, reporta que esta semana hemos recibido reportes de tres casos sospechosos de encefalitis viral no especificada, los cuales están en investigación clínico-epidemiológica y de laboratorio para determinar su causa. Dos de los casos son menores de 15 años y un adulto de 36 años, todos de la región del Darien y proceden de las comunidades de San Vicente, de Metetí, de Bucado, de Tucutiche, Pigana y del Real Centro respectivamente. Ustedes saben que en Panamá ha habido encefalitis anteriormente y son brotes que son también tipo ocasional, esporádico, asociado a la transmisión del del virus de la encefalitis equina que lo traen los aves migrantes que vienen migrando del sur hacia el norte y también a que hay reservorios en las áreas selváticas. A mediados del mes de junio, Salud Animal del Vida notifica a Salud que han recibido reportes de animales enfermos y algunas disfunciones de animales con síndrome neurológico sospechoso de encefalitis en la región de Río Iglesias, de Metetí, Santa Fe, Setegandí, Garachiné, todos en Darien. Se realizaron estudios de 13 muestras de quinos, o sea de caballos enfermos sospechosos de encefalitis, remitidas al Instituto Comemorativo Borja de Salud, de los cuales cuatro nos han sido reportados positivas de encefalitis equina del este, todos procedentes de Darien. Esta enfermedad ya es conocida y tanto el Vida como el Minza y la población del Darien saben las medidas de prevención y control y por lo cual hace dos semanas el Ministerio de Salud emitió alerta epidemiológica en el sentido de alertar el sistema de vigilancia para detectar cualquier caso y ya tenemos los tres casos que han sido trasladados y están aquí siendo atendidos en el Hospital del Niño, los niños y el adulto en el Complejo Hospitalario Metropolitano.